Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Señoras y señores, llegó el momento que todos estábamos esperando. La final por el PlayStation 5. Esta noche, uno de ellos dos se lleva para su casa el más buscado. Ese que está ahí, el PlayStation 5. Oye, que no hay en ningún lado todavía. No hay, así que además de que es caro, no hay, o sea, no hay como que en dónde comprarlo. Aunque tenga el dinero, no hay dónde comprarlo. Pero nosotros en Puerto Rico Gana tenemos el vagón ahí atrás. Así que este es uno de ellos. Bueno, el vagón, el vagón, bueno, es una media verdad, el vagón lo tenemos. Sí, porque hay verdades y medias verdades, ¿verdad? El vagón está, ok. Mía, buena noche, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida nuevamente. Hola. ¿Estás nerviosa o estás bien? No, estoy bien. ¿Estás bien, muy bien? Entonces, tengo aquí a Isaí. Isaí, buena noche. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Estamos ready? Bien, ready. Muchachos, ustedes ya llegaron hoy, ya a la final. Uno de ustedes dos se va de aquí de Telemundo con ese PlayStation 5, el más buscado. Lo mismo con los dos. Tenemos tres categorías, una pregunta para cada uno. Al final, el que esté adelante se lleva el PlayStation. Si están empatados, voy a seguir preguntando hasta que haya un solo ganador. ¿Entendido? Ok. Buena suerte a los dos. Vamos a jugar en su casa con Mía y con Isaí. ¡Wow! Ya en la final. Buena suerte. Vamos al mambo. Vámonos con las capitales del mundo. Jueguen en su casa con nosotros. Mía, comenzamos contigo. ¿Cuál es la capital de Angola? A, Lobito. B, Namibes. C, Luanda. A. A, Lobito. ¿Y eso es? Incorrecto. La correcta es Luanda. Isaí. ¿Cuál es la capital de Belice? A, Belmopan. Belmopan. B, San Pedro. C, Plasencia. B. B, San Pedro. ¿Y eso es? Incorrecto. La correcta era Belmopan. Tranquilo. Mía, voy contigo. ¿Cuál es la capital de Bután? A, Yacar. B, Timbu. C, Paro. B. B, Timbu. Y eso es correcto. La B. Isaí, voy contigo. ¿Cuál es la capital de Nigeria? A, Abulla. B, Port Harcourt. C, Enuyu. B. B. ¿Y eso es? Incorrecto. Era la A, Abulla. Seguimos. Mía. Nos vamos con los gentilicios de Puerto Rico. Silencio total en el estudio. ¿Cuál es el gentilicio de Aibonito? Mía. A, Aibonitenses. B, Aiboniteños. C, Aibonillanos. A. A, Aibonitenses. ¿Y eso es? Incorrecto. La correcta era la B. Aiboniteños. Isaí, voy contigo. ¿Cuál es el gentilicio de Aguasbuenas? A, Aguadinos. B, Aguasboeños. C, Aguasbonenses. B, B. Y eso es incorrecto. Aguasbonenses. Voy con Mía. ¿Cuántas preguntas tiene cada uno ya? Pasamos las tres rondas. A cada uno yo le hice ya tres preguntas. ¿Cierto? A usted le hice tres preguntas. Y a usted le hice tres preguntas. Mía tiene uno. Isaí tiene cero. Significa que el PlayStation 5 se lo llevó Mía para su casa. Isaí, gracias. Me siente muy bien. Tiene certificado de lápiz y papel por 50 dólares. Además certificado de Carolina Bolli Center. Pero Mía se llevó el PlayStation 5. ¡Eso, Mía! Felicidades, Mía. Ven para acá, Mía. Mía, el micrófono. Ay, padre. ¿Estás bien? Sí. Es tuyo. No sé. Lo lograste. Te esforzaste y lo hiciste. Fuerte el aplauso para Mía. Esa gloria no va para mí, sino para el Señor. Porque si no hubiera sido por Él, yo no hubiera llegado tan lejos. Yo de verdad creía que no iba a llegar tan lejos. Y gracias al Señor le logré esta gloria para mí, para papá y para todos los que estuvieron conmigo en todos los momentos. Amén. Qué linda Mía. Gracias. Muchas felicidades. Estás emocionada. Qué bueno. Mira. Tú te lo ganaste. Felicidades. Fuerte el aplauso para Mía. Se lo llevó. 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 Oye, Adolfo, qué bueno estuvo esta final. Qué emoción. Primero, qué emoción que ganen sabiendo y todo. Claro. Y me imagino lo que debe ser hoy y va a estar hasta no sé qué hora jugando con el PlayStation. Muy bien. Y para Isaí también tiene el certificado de 50 dólares. Así que todos son ganadores. Los muchachos todos ganan el certificado para Carolina Bully Center. Y un saludo a la gente de Lápiz Papel que están en su tercer aniversario. Perfecto. Y ya yo estoy listo. Nos vamos, señoras y señores, con nuestra buena gente de Nuke University, J.D. Matriculate ahora en Nuke University, División Técnica IBC. Sí. Óyeme, los niños vuelven a la escuela y es el momento perfecto para que tú aproveches y hagas tu carrera profesional. En una institución que te ofrece, mira, grandes beneficios. La División Técnica IBC de Nuke University, mira, pregunta por las ayudas económicas disponibles. Este es el momento de comenzar una carrera corta en lo que te apasiona. En áreas como artes culinarias, salud, belleza, artes y tecnología, administración informativa o en una variedad de programas técnicos. Matriculate ya con el líder Nuke University, División Técnica IBC. Entonces, oriéntate ahora mismo entrando a técnicos.anuc.edu. Tengo la primera participante, Mercy, al micrófono. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Mercy. Sí. ¿Usted viene de qué pueblo? De Caguas. De Caguas. Mercy, yo tengo por aquí el juego del abecedario. Vas a tener el tiempo en pantalla y entonces yo te voy a pedir algo con cada letra del abecedario. Tú me la contestas. Si no te la sabes, me dices paso para que tengas una próxima oportunidad. ¿Está bien? Ok. Ok, tiempo en pantalla. Vas a tener un minuto 30. Juego del abecedario, todo el mundo en su casa. Vamos a jugar. Buena suerte, Mercy. Y el ganador tengo 200 dólares. Así que son buenísimos. ¿Preparada? Comenzamos ya. Pueblo de Puerto Rico con la letra A. Aguabuena. Dime un animal marino con la letra B. Ballena. Instrumento de cocina con la letra C. Cuchara. Dime un apellido con la letra D. Dávila. Piedra preciosa con la E. Esmeralda. Torre luminosa con la F. Paso. Parte afilada de un animal con la G. Paso. Insecto con la H. Hormiga. Dime un idioma con la letra I. Inglés. Dime un apodo con la J. Jan. Marca de auto con la K. Kia. Bebida con la L. Limonada. Parte del cuerpo con la M. Mano. País con la N. Nicaragua. Nombre de mujer con la O. Odalis. Te protege de la lluvia con la P. Paragua. Tipo de lácteo con la Q. Queso. Nombre de hombre con la R. Roberto. Cuerda gruesa con la S. Paso. Estado de Estados Unidos con la T. Toronto. Dime una fruta con la U. Uva. Color con la V. Violeta. Marca de raqueta. ¡Tiempo! Está ahí. Siente muy bien, Mercy. Pasa por allá porque ahora tengo el próximo participante. Venga para acá, mi amigo. Carlos. Carlos, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Todo bien, todo bien. ¿Y ustedes de qué pueblo vienen? De Luquillo. De Luquillo. Perfecto. Carlos, lo mismo con usted. Si se la sabe, me la contesta rápido. Si no, me dice paso para que tenga oportunidad a las próximas. ¿Está bien? Carlos, importante, peguese al micrófono para poderle escuchar. Gracias. Ok, juego del abecedario. Comenzamos ya. Miembro de la familia con la letra A. Amigo. Dime un color con la letra B. Paso. Método de transporte con la C. Carro. Juego de mesa con la T. Paso. Centro de aprendizaje con la E. Escuela. Dime una película con la F. Facenda Furious. Antónimo de pequeño con la G. Grande. Pueblo de Puerto Rico con la H. Humacao. Dime una casa de nieve con la I. Iglu. Un recipiente con la J. Jarra. Dime un animal con la K. Koala. Día de la semana con la L. Lunes. Tipo de flor con la M. Maga. Número con la N. 90. Tipo de ballena con la O. Orca. Dulce con la P. Paleta. Grado escolar con la Q. Paso. Raza de perro con la R. Rewiler. Asiento con la S. Paso. Marca de auto con la T. Perdón con qué. Marca de auto con la T. Toyota. Nombre de hombre con la U. Urbina. Bebida con la V. Paso. Dígame por favor una capital con la W. Wisconsin. Dígame un nombre de mujer con la X. Xiomara. Dígame un color en inglés con la Y. Tiempo. Pase por allí, Carlos. Producción está contando. Van duro los dos. Entró. Chicos, vengan para acá los dos. Me dicen que hay un empate aquí. Hay un empate. 100 y 100. Los dos son ganadores. ¡Eso! Felicidades. Ave María. Qué bueno. Exactamente lo mismo. Nosotros vamos a una pausa. Vengo por ahí, señoras y señores, con la carrera de Neverita. Viene el Open Talent Show. Estamos en vivo. Quédate ahí. Vengo allá. Sigue los juegos de la alegría. Ya regresamos. ¡Sigue los juegos de la alegría!